I need me, el ancestro mami, Invasion Music Cuando te veo, tu me pones a volar Con esa mirada que me hipnotiza y yo quiero alucinarte Ella es mi chica fachonista, sale en revistas y la veo en todas partes Cuando camina con su porte del modelo, dignotiza con su pelo Ella es mi chica fachonista, sale en revistas y la veo en todas partes Cuando camina con su porte del modelo, dignotiza con su pelo Oh, 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 oh Dignotiza con su pelo, oh, 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 oh Ella se anda bien, le gusta que altera el piel Siempre que la veo huele, huele a miedo Esa dolce y salimos de mi porche Me encanta estar contigo Y pasemos toda la noche Ella es sensual y le gusta estar conmigo Y me besa agresivo A ella le gusta el fronteo Y al que no le gusta le sacamos el dedo Ella es sensual Con su forma de caminar Ella es sensual Una chica espectacular Ella es mi chica fachonista Sale en revistas Y la veo en todas partes Cuando camina con su porte de modelo Dignotiza con su pelo Ella es mi chica fachonista Sale en revistas Y la veo en todas partes Cuando camina con su porte de modelo Dignotiza con su pelo Oh, 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 Oh Tignotiza con su pelo Oh, 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 Oh No me gusta verla Es chica de pasarela Cuando caminas una cinderella Pelo y ropa bien maquillada Con esa la mosa siempre vino a cicalar Ella te paraliza Se suelta el pelo Con un aroma a cereza y caramelo Ella te paraliza Cabeza bequita Te da un besito y todo se paraliza Mi chica es pretty Siempre anda good Y con su papi que se mide looking good A mí me gusta que ella se vea bien Gucci, Dolce, Práctica Cuando te veo Tú me pones a volar Con esa mirada que me hipnotiza Y yo quiero alucinarte Ella es mi chica fachonista Sale en revistas Y la veo en todas partes Cuando caminas con su porte de modelo Te hipnotiza con su pelo Ella es mi chica fachonista Sale en revistas Y la veo en todas partes Cuando caminas con su porte de modelo Dignotiza con su pelo Dignotiza con su pelo Oh, 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 oh Es me Cuando te veo Me siento especial Porque tú eres mi baby Mi chica fachonista Master of the Beat, Invasion Music, los Comandantes, Jimmy Michael, los mejores are back, Master of the Beat, it's me. Cuando te veo, tú me pones a volar, con esa mirada que me hipnotiza, y yo quiero alucinarte. Gracias por ver el video.